Esta historia a mí me gustó mucho y yo creo que a ustedes les va a gustar mucho. Incluso a algunas de ustedes que estén pasando por algo así, que no entiendan el por qué no se dio algo o estén con su corazoncito roto, esta historia les va a ayudar mucho, así que comencemos. Historia de una seguidora. Cuando tenía 19 años, conocí a un chico en la universidad. Muy guapo. A pesar que lo miraba puesto, no me gustaba así como hombre. Nos hicimos amigos y él me contó que había terminado con una ex. Y bueno, salíamos siempre en plan de amigos. Yo le tenía mucho cariño. Aparte me daba pesar por todo lo que le había pasado con la ex. Con el paso del tiempo y la convivencia, terminamos siendo novios. Cabe decir que él fue mi primer novio. Ya con el paso del tiempo, él me decía que era hora de hacer el triqui-traca. De darle mi torta. Ya que él era un hombre hecho y derecho. Y no estaba para andar de manito sudada. Yo era una chiquilla. No sabía cómo decir no. A raíz de eso aprendí a darme mi lugar. Pero tanto fue la insistencia que al final accedí. Él sabía muy bien que yo nunca había estado con un hombre. Y pasó. Pero al día siguiente de hacer el delicioso, él desapareció por cuatro días. Y cuando apareció, solo fue para decirme que la mujer a la que él amaba era su ex. Y que ella le pidió volver. Y le pidió que se casaran. Y era lo que él siempre quería. Formar una familia con ella. Obviamente, no conmigo. Pero que para empezar esa nueva etapa, él debía de olvidarse de los errores de su pasado. Y que eso me incluía a mí. Un error. Yo solo le dije que estaba bien. Que si esa era su felicidad, que yo le deseaba lo mejor del mundo. Pero la vida es como un restaurante. Nadie se va sin pagar. Debo mencionar que él era diez años mayor que yo. Yo era una chiquilla de universidad. Y la ex ya era una arquitecta. Con un gran salario. Aunque él nunca me lo dijo, yo sentía que lo económico era importante para él. Ya que yo venía de una familia muy humilde. Y ellos dos eran de familia cómoda. Siguiendo con la historia. Yo seguí estudiando y empecé a trabajar. Poco a poco y con esfuerzo fui escalando al punto de ganarme un puesto de gerente. En una empresa muy importante de mi país. Pero aquí viene lo más fuerte. Años después me lo encontré de nuevo. Y con la mirada agachada, me dijo que estaba preciosa. Y me contó lo que había pasado con su ex. Que ella le había mentido. Ya que ella viajaba a diferentes países por el trabajo. Siempre le daba largas del matrimonio. Dice que un día le escribieron de un número de otro país. Y que era un hombre. Le dijo que era el esposo de ella. Sí, chicas. La ex estaba casada. En otro país, obviamente. Le envió fotos, evidencia de todo, hasta acta de matrimonio. Según él, fue algo muy duro para él. Ya que se conocían desde niños. Y eran novios desde los 14 años. El esposo de la ex le dijo que descubrió los chats entre ellos. Y que se dio cuenta que ella llevaba una doble vida. Él me dijo que solo se acordó de mí. Y que él sabía que ese era su castigo por lo que me había hecho a mí. Me pidió perdón. Y me dijo que hasta que yo no le diera mi perdón, él no estaría tranquilo. Yo lo perdoné. Y seguí con mi vida. No he sabido más nada de él. Yo seguí trabajando duro. Y ahorré para venirme a Europa. Buscar nuevas oportunidades. Entonces, aquí conocí a un francés maravilloso. Él cambió mi vida. Ahora tengo una vida que jamás me imaginé tener. Ya que yo a ese hombre lo miraba como fuera de mi alcance. Por mi situación económica. Pero así son las vueltas de la vida. Y es algo que tuve guardado por mucho tiempo. Pero cuando decidí sanar, todo cambió para mí. Me gustó esta historia porque es muy cierto. A veces no entendemos el por qué no funcionó algo. O el por qué esa persona nos hizo lo que nos hizo. Y decimos, ¿por qué Diosito? Pero mira, aquí está el por qué. Porque Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. Nos quita personas que no son para nosotros. Y aunque no entendamos el por qué en su momento, al pasar del tiempo, nos damos cuenta que era porque con esa persona nunca iba a funcionar. Porque Dios ya tenía la persona indicada para ti. Entonces, si tú estás pasando por una situación donde te rompió tu corazoncito o algo no funcionó, que esta historia te sirva de motivación y de paz para saber que lo mejor está por venir. Gracias.